1. Los llamadores de ángeles son amuletos cristianos. Fuente, Aleteya. Lo apropiado para invocar al ángel de la guarda es la oración, no un talismán mágico. Es la conclusión a la que llega Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas R.I.E.S., en un artículo que ha publicado el portal Aleteya. Lo reproducimos a continuación. Llevan varios años de moda en muchos lugares. Los llamadores de ángeles han encontrado un hueco entre los complementos y detalles de bisutería o joyería utilizados por muchas personas, sobre todo mujeres, y no es difícil ver cómo se venden, se compran y, sobre todo, se regalan joyas con un propósito espiritual. Los llamadores de ángeles suelen ser pequeñas esferas que se llevan colgadas del cuello por medio de una cadena. Dentro de la esfera hay una pequeña bola metálica que, con el movimiento, la rosa y produce un suave tintineo, como si fuera un cascabel. Pueden ser de diversos materiales y colores, cada uno de ellos con un significado particular. En diversas páginas web de esoterismo podemos ver el sentido que se le da a estos objetos, más allá del simple adorno. El sonido que produce, se dice, posee propiedades mágicas y maravillosas, principalmente tiene el poder de llamar al ángel de la guarda de la persona que usa este collar, para proporcionarle protección, bienestar y la orientación espiritual que necesite. Dicho esto, que es el sentido, mágico, básico de estos amuletos, nos encontramos después con un montón de supuestos orígenes, leyendas, casos, de lo más variopinto. Unos dicen que forman parte de la joyería ancestral de algunas culturas y civilizaciones. Incluso se aporta algún relato legendario que remite a la tradición bíblica. Como cuando dicen que antes del pecado original de Adán y Eva, los humanos y los ángeles compartíamos un mismo espacio en el paraíso. Al ser expulsados de este, los ángeles sintieron mucha pena por nosotros por sentirnos perdidos y llenos de emociones negativas. Para ayudarnos nos obsequiaron con los llamadores de ángeles. Por si acaso, hay que aclarar que se trata de una historia inventada que no tiene sentido alguno en la Sagrada Escritura. Una ayuda para la fe o un objeto mágico. Se insiste en la protección espiritual y en la vinculación de estos objetos con los seres supuestamente llamados por ellos, los ángeles. Pero como sucede en la nueva era, esta actitud no responde a la realidad de los ángeles tal como la entiende la fe cristiana. Criaturas espirituales que son mensajeras y mediadoras de Dios para proteger y guiar al ser humano hacia el Señor. No son mensajeros de luz, como vemos en la publicidad de los llamadores. Son mensajeros de Dios. Normalmente se insiste en el uso de los llamadores de ángeles por parte de las mujeres embarazadas como amuleto protector de la gestante y del bebé. ¿Por qué razón? No simplemente porque el no nacido pueda escuchar el tintineo, sino porque se proteja su energía pura, en supuestos ambientes cargados de energía negativa. Una vez más, terminología propia de la nueva era para garantizar no el cuidado de un Dios personal, sino la protección de fuerzas desconocidas. Esto es magia, y no fe. ¿No es cristiano invocar a los ángeles? Sí claro que es posible. La liturgia de la iglesia celebra a los tres arcángeles que aparecen en la Biblia, Miguel, Rafael y Gabriel, y también al ángel custodio o de la guarda. Pero la invocación es a través de la oración de intercesión, son mediadores de la acción de Dios. No se les invoca con amuletos ni se les adora. Esto cae en el terreno de la superstición. Incluso a veces se proponen sencillos rituales para, activar, los llamadores de ángeles. Por ejemplo, uno consiste en colocar el amuleto bajo un chorro de agua y decir, llamador de ángel, trabaja para mi yo, superior y para comunicarme con mi ángel guardián. Otro recomienda colocarlo sobre un paño de algodón toda la noche bajo la luz de la luna. Ritos mágicos, claramente. Invocaciones que no son oración. Además, se insiste en que los llamadores de ángeles deben entregarse personalmente, y en que después de recibidos, no pueden prestarse a otras personas, ya que el ángel de la guarda es intransferible. Porque, de lo contrario, la magia y protección de la esfera desaparecerían. En los libros que hablan sobre el tema leemos cosas como la situación junto al chakra, centro energético, del corazón, la armonización de energías, el flujo de poder, en resumen, esoterismo propio de la nueva era. Por cierto, no existen los amuletos cristianos. La pregunta que encabeza este artículo, tiene trampa. Así es, la fe cristiana no acepta ningún tipo de amuleto. Para un creyente no es válido un llamador de ángeles, como acabamos de ver, pero tampoco lo es cualquier otro amuleto. De hecho, la iglesia advierte contra el uso supersticioso de sacramentales y objetos sagrados. Una cruz, una medalla de la Virgen María o de un santo, un escapulario, son elementos materiales que nos remiten a una realidad espiritual. Estos objetos no sirven para, dar suerte, ni para conceder tranquilidad o prosperidad a sus portadores, sino para recordar la presencia salvadora de Dios, su protección y su bendición. Y para recordar a quienes los llevan su fe y el compromiso que trae consigo. Y, para los que los ven, en el caso de que sean visibles externamente, constituye un testimonio cristiano. El Catecismo de la Iglesia Católica habla de los amuletos, cuyo uso es reprensible. Lo dice en el N. 2117, en el párrafo dedicado a las prácticas de magia, hechicería y espiritismo. Todas estas cosas constituyen un pecado grave contra el culto que sólo debe darse a Dios. En el fondo, al vivir pendientes de estas cosas, dejamos de confiar en la providencia amorosa de Dios. Como afirma Raúl Bersosa, el espiritismo, la New Age, el esoterismo e incluso la creencia en los extraterrestres han vuelto a poner de moda a los ángeles. Se les da nombre, se les invoca, se afirma tener experiencia de su presencia. Los cristianos debemos tener claro su papel, como nuestros compañeros en el camino, para que todas estas cosas no nos aparten, por ignorancia o negligencia, del verdadero culto a Dios. 2. Las prácticas supersticiosas son peligrosas. Fuente, Aletella. Tarot, Santa Muerte, horóscopos, plantas para el mal de ojo, amuletos, cuarzos de protección. Engañan. Lo explica Lucy Von Rimm en el portal Aletella. Reproducimos su artículo a continuación. En nuestra ansiada necesidad de sanar ipso facto, de tener paz interior, de resolver las cosas de manera casi inmediata, de obtener abundancia y felicidad a costa de lo que sea, son cada vez más las personas que caen en la tentación de creer, a ojos cerrados, en cosas como el tarot, la Santa Muerte, horóscopos, adivinación, plantas para el mal de ojo, amuletos para la buena suerte, angeloterapia, cuarzos de protección o para atraer el amor, etc., dándoles un poder sobrenatural sobre sus vidas. Es decir, atribuyen su eficacia a la materialidad y, o a la persona sanadora, creyendo ciegamente que tienen sobre ellas el dominio de protegerlas, poder que no proviene precisamente de Dios. Estas prácticas y o creencias contienen en sí mismas la habilidad de engañar haciendo sentir a quien acude a ellas un bienestar que sólo será temporal. La persona no se da cuenta de que lejos de acercarla a Dios, la aleja cada vez más de él. Además pone su vida, física y espiritual, en enormes peligros. Cuidado. Por superstición podemos caer en la superchería. Es decir, en el engaño total porque estamos viviendo una ceguera espiritual profunda. Para entender mejor esto comencemos por definir lo que es la superstición, es la desviación del sentimiento religioso y de las prácticas que impone. Puede afectar también al culto que damos al verdadero Dios, por ejemplo, cuando se atribuye una importancia, de algún modo, mágica a ciertas prácticas, por otra parte, legítimas o necesarias, c.c. 2111. La superstición es la negación de la potestad suprema de Dios. Independientemente de la fe que practiques, a todos nos rige un código moral. Cumplir los mandamientos conlleva creer firmemente que Dios es el amo y señor de mi vida y de todo y, por lo tanto, siempre cuida de mí y de lo mío, que es la autoridad suprema y el único dueño del destino de las personas. La práctica de algún tipo de superstición o de cualquier tipo de filosofía inmanente va contra esto. Ni los cuarzos, ni las plantas, ni el Feng Shui, ni ninguna de las tendencias ni filosofías que el mundo nos ofrece y que están tan de moda ofreciendo bienestar fuera de dolor alguno van a tener más poder que Dios. Si recurrimos a esas prácticas es justamente porque no confiamos en ese poder supremo. Aún más peligroso, estamos confiando en otro ser, aunque lo hagamos de manera inconsciente que a la corta o a la larga nos cobrará una factura muy alta. Supe la historia de una señora con una familia por demás hermosa y unida. Iban todos juntos a misa cada domingo y tenían una fe que parecía muy sólida. Pasaron los años y a ella le dio el síndrome de cursitis, es decir curso de superación personal o espiritual que encontraba curso que tomaba. Al principio todo iba bien. Con el paso del tiempo se llegó a creer que estaba tan bien, que poco a poco dejó de ir a misa, de rezar el rosario y todas esas prácticas que tanto le gustaban antes. Si en algún momento elegía volver a rezar el rosario solo lo usaba como mantra. De los demás sacramentos ni hablar. Ella decía que no los necesitaba. Luego en su vida aparecen prácticas orientales como el yoga, de las cuales era una asidua practicante. Visitas a chamanes, amiga cercana y fiel creyente de seres que se dicen iluminados como René May, entre otros. En su casa no podía faltar el cuadro de la Virgen de Guadalupe y una cruz, solo una, porque tanta cruz traía, mala suerte, decía. Eso sí, junto a la Virgen su elefante con la trompa parada y las plantas para ahuyentar las malas vibras y energías. Hubo pocas prácticas esotéricas a las que ella no fuera o llevara a cabo. Por supuesto, en ese camino se llevó al marido y a sus seis hijos. Fueron muchos años los que ella vivió así. Esto es lo triste que nadie nos advierte de lo malo que puede resultar abrir estas puertas que creemos inofensivas. Esta señora tuvo una enfermedad de lo más dolorosa y triste. Dejó muchísimo dolor con su muerte. Después de que ella partió, su familia se desintegró. El esposo siguió el mismo estilo de vida que ella les trazó al final de su vida y también tuvo una muerte trágica. Y los seis hijos. Ninguno quiere saber de Dios. ¿Acaso Dios provocó que ellos murieran así o les castigó por desobedecer el primer mandamiento? No, no fue Dios. Con estas cosas no se juega. Quieres de verdad que tu vida cambie y esté llena de la verdadera abundancia. Acércate a Dios. Desátale las manos para que obre en ti, pero no le condiciones. No ofendas a tu creador con tu desconfianza creyendo en algo o en alguien más que en él. No pongas tu confianza en cosas que no son precisamente de Dios. Deseas para ti, algún favor, milagro o necesitas de algún bien material. Simplemente pídeselo con la certeza y confianza de que te dará aquello que tu alma, y tu vida, más necesite. Si solicitas con fe, él te dará mucho más de lo que tu limitada capacidad pueda pedirle. Decía San Juan de la Cruz, Dios se nos da en la medida que esperamos de él. Esperas mucho. Se te dará mucho, muchísimo. También San Francisco de Sales dijo, la medida de la providencia divina para nosotros es la confianza que tenemos en ella. Si tú eres una persona de fe, no hace lógica decirle a Dios, si confío en ti, pero no está de más ponerme este amuleto. Digo, por aquello de protegerme de las malas vibras. Uno solo es el camino. Él lo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Dios mismo dejó instituido como y cuál es la senda para llegar a él. Si eres una persona que haces todo por vivir en obediencia a Dios y cumplir sus mandatos, tendrás la gracia y el espíritu de discernimiento para darte cuenta de que no necesitas de protección externa alguna que no venga de él porque de antemano estás bajo el cobijo y protección de su amor. ¿Quieres de verdad ser feliz, vivir una armonía y paz que jamás hayas experimentado, experimentar realmente la abundancia? Ya sabes el único camino, conoce tu fe, prácticala y te darás cuenta de que no necesitarás de nada ni de nadie más, solo de él. 3. Vicente Jara y Jorge Núñez, los mormones creen erróneamente que son cristianos. Fuente, religión en libertad. La editorial digital Reasons acaba de publicar los mormones. ¿De verdad sabes quiénes son? Digital Reasons, de Vicente Jara y Jorge Núñez. Jara es doctor ingeniero de telecomunicaciones, experto en ciber, seguridad y criptografía, bachiller en teología y miembro de la red iberoamericana de estudio de las sectas RIS. Jorge Núñez es matemático e ingeniero informático y experto en movimientos sectarios. Ambos han colaborado para esta obra en torno al colectivo fundado por Joseph Smith, 1805-1844, explicando sus orígenes y doctrina y deshaciendo algunos equívocos sobre la autodenominada Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Los entrevista Enrique Chubieco en el portal Religión en Libertad. Acaban de publicar, los mormones de verdad sabes quiénes son. Consideran que no disponemos de información adecuada sobre este grupo. Sin duda, las sociedades donde hay mormones o los países donde envían misioneros, generalmente de cultura cristiana, no saben quiénes son los mormones. El desconocimiento viene del carácter avanzado, oculto o discreto de varias facetas propias de la Iglesia de los mormones. Estas facetas pasan por la historia de su fundación e iniciadores, edulcorada convenientemente para darle un carácter sobrenatural, de sus creencias más avanzadas, reservadas únicamente a los mormones más implicados, y por los rituales efectuados en el interior de sus templos, accesibles sólo a los más fieles y de los que no pueden hablar en detalle fuera del mismo. Hablamos entonces de dos tipos de mormonismo, uno expuesto al exterior, de aspecto cristiano, otro reservado para los más comprometidos, ajeno a las creencias y prácticas del cristianismo. Por todo ello, también hemos de decir que este libro y el título del mismo es aplicable a la mayoría de los mormones. La casi totalidad de los mormones creen, erróneamente, que son cristianos. ¿Qué implantación tienen en España y Sudamérica en cuanto a seguidores? La implantación en España es mínima respecto a la población total, siendo poco más de 50.000 mormones los registrados, 0,11% del total. Sin embargo, en este país cuentan con un templo y numerosas congregaciones, más de un centenar, distribuidas por las principales ciudades y con bastantes misioneros que se esfuerzan por aumentar estas cifras. En Sudamérica y América Central la implantación global es mucho mayor, ya que aproximadamente hay registrados 6 millones. Un par de países cuenta con más de un millón de miembros, México y Brasil, y otros tantos cuentan con centenares de miles, como Chile, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia o Colombia, entre otros. Algunas de estas cifras llegan a representar entre el 1% y el 3% de la población del país. Por otro lado, son numerosos los templos construidos en los países de la zona, en torno a la treintena, así como las congregaciones, unas 7.000. En su libro, sostienen que no son cristianos. ¿Qué son entonces? Desde el punto de vista de las iglesias cristianas, los mormones no son cristianos por no sostener la creencia en la Santísima Trinidad, que consiste en un solo Dios verdadero en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y por la consideración de invalidez del bautismo mormón. Sostienen otro tipo de creencias, en particular respecto a la divinidad politeísmo, lo que les hace seguidores no del cristianismo, sino de un conjunto de creencias nuevo, que se denomina mormonismo y por tanto se conoce a sus seguidores como mormones. Indiquemos que nunca han sido considerados cristianos, ni por los católicos, ni por los ortodoxos, pero tampoco como protestantes, jamás ninguna de las múltiples iglesias del protestantismo, y ello a pesar de su diversidad de creencias, les vio y consideró como cristianos, tampoco hoy. Es por ello que su mayor peligro es considerarlos como cristianos, aspecto que ellos usan para expandirse en países de esta cultura. ¿A qué se compromete un mormón? Un mormón adulto y fiel se compromete a seguir ciertos hábitos, como abstenerse de tomar bebidas alcohólicas y del café, así como de las drogas y del tabaco, se compromete a entregar el 10% de todos sus ingresos y otros donativos, asistir a las reuniones dominicales y aceptar los cargos y responsabilidades asignados, creer todas las doctrinas y seguir a los actuales líderes, llevar siempre puesta una ropa interior especial diseñada por la iglesia, asistir al templo para realizar rituales por sí mismo y por los difuntos y, en general, a mantenerse totalmente fiel y esforzarse con absoluta dedicación al cumplimiento de todas las normas, mandamientos y leyes que ha ido asumiendo. Sólo los hombres son polígamos, ¿a qué se debe que asuman esta práctica y que las mujeres la acepten? En la actualidad están prohibidas las relaciones polígamas entre los mormones, salvo en escisiones de grupos fundamentalistas no pertenecientes a la iglesia mormona principal y donde son practicadas de forma clandestina. Sin embargo, esta práctica fue asumida en el pasado al seguir el ejemplo de los líderes fundacionales, como Joseph Smith, que aprovecharon el cargo que tenían para disponer de numerosas mujeres bajo el disfraz de mandato divino. Precisamente es ese carácter de revelación divina lo que contribuyó a que muchas mujeres se prestaran a ello, aunque no todas lo vieran bien o estuvieran de acuerdo, como Emma Smith, primera esposa de Joseph. Este aspecto del mormonismo fue sumamente repulsivo para numerosos miembros que inicialmente formaban el grupo del fundador, Joseph Smith, hasta el punto de que algunos se marcharan o fueran expulsados, incluso por no permitir compartir su esposa con Joseph, que seleccionó para sí a varias de ellas. La poligamia no sólo era sobre mujeres solteras, sino sobre casadas, compartiéndose hermanas, madres o hijas en el mismo harén. La propia Emma nunca creyó que el mandato divino de su esposo fuera de origen trascendente, sino más bien una inmoralidad descarada y depredadora de su infiel esposo que alcanzó el medio centenar de consortes. Sin duda las razones para la aceptación entre las mujeres de tales prácticas sólo son comprensibles ante el fondo escatológico de castigo eterno que suponía negar revelaciones de Dios. Son identificables por su vestimenta y su acento yanqui, desarrollan esta misión toda la vida o unos años. La mayoría de los misioneros mormones proceden de los Estados Unidos, pero también los hay de otras nacionalidades. Los chicos realizan la misión por dos años comenzando típicamente a los 18 años y las chicas hacen lo propio por un año y medio a partir de los 19. Hay que decir que durante ese tiempo tienen limitados los contactos con sus familiares y en la mayoría de las veces son los propios misioneros, o sus familias, los que financian su estancia. Algunos matrimonios de adultos también son asignados a misiones. Y ya que menciona su identificación por su vestimenta, aprovechamos para añadir que el adjetivo más usado a la hora de las normas de vestuario es estilo conservador, y el ser modestos en el arreglo. Los misioneros varones suelen ir trajeados con camisa blanca y traje de negocios, de oscuro, con corbata y zapatos. Las mujeres misioneras han de mostrar también modestia en el vestir, usando ya sean trajes, o en todo caso faldas, ya hasta el tobillo o la rodilla, y raramente, en misiones aprobadas, pantalones, algo mucho menos frecuente. Háblennos de su poder económico y político. Como algunos miembros fieles aportan el 10% de sus ganancias, además de otras ofrendas de ayuno, la iglesia mormona dispone de altas cantidades de dinero que pueden emplear en la construcción de imponentes templos y capillas en muchos lugares del mundo, realizar excelentes portales de internet, así como material audiovisual y campañas publicitarias y disponer de propiedades y empresas diversas. Por otro lado, en el estado de Utah, Estados Unidos, los mormones conforman una amplia mayoría dentro de la población, que seguramente les permita influir en la vida pública y política del mismo de acuerdo a sus planteamientos. No creemos que sea el grupo más influyente en ningún país, ni siquiera en los propios Estados Unidos, si bien una estructura tan cohesionada en ciertos valores y modos de ver la realidad social es una agrupación que en su monolitismo puede concentrar una gran cantidad de votos. Así, desde el año 1964 los demócratas jamás han superado el 37% de voto en Utah, altamente republicano. No obstante, por el modo de contarse el voto presidencial estadounidense, y al estar los mormones muy concentrados en especial en un estado concreto, Utah, y en los anexos a él, como Idaho o Nevada, y ser estados de pocos distritos electorales, poco peso en el voto, su influjo en aquel país no es tampoco tan elevado como podría suponerse. 4. India, el líder de la secta Chanapol vive con sus 39 mujeres, 94 hijos y 33 nietos. Fuente, Infobae. Para muchos adultos, casarse y formar una familia es una decisión lógica y acertada. No obstante, todos suelen planificar, con mayor o menor acierto, el número de hijos que pueden llegar a tener, según explica el medio argentino Infobae. La familia polígama de Siona cuenta con 39 esposas, y es quizás la más grande del mundo. Sin embargo, su ainco no tiene que ver solo con el amor, sino también con cumplir con la doctrina de la secta religiosa que fundó su padre. 39 esposas, 94 hijos y 33 nietos forman la familia más grande del mundo, según el medio. Siona, de 67 años, piensa seguir ampliándola, tal y como dictamina su religión. El padre de Siona fue el fundador de la secta cristiana, Chanapol, en 1942, un grupo religioso que hoy suma más de 2.000 seguidores. Todos ellos viven en la aldea de Backtown Plangnuam, en la India, donde practican sus rituales. La secta acepta la poligamia y se la toma muy en serio. Incluso demasiado, solo el año pasado, Siona tomó 10 nuevas esposas. Ninguna mujer de Chanapol está obligada a casarse ni formar parte de una familia polígama. Al contrario, se sienten contentas y seguras de hacerlo, ya que la mayoría proviene de familias pobres. Cada día, Siona asigna las tareas domésticas y confía en su primera esposa para supervisarlas todas. Cada mujer tiene un encargo diario que llevará a cabo con la mayor diligencia posible, con o sin ayuda. Por regla general las mujeres de mayor edad se encargan de la comida y las tareas domésticas, mientras que las jóvenes, hijos y nietos adolescentes o en los cultivos familiares. Los hijos mayores y más hábiles se encargan del taller de evanistería, famoso en el lugar. Solo paran para comer todos juntos como cualquier familia tradicional. Una tarea nada sencilla, ya que entre todos pueden comer 46 kilogramos de arroz, 25 de legumbres y 35 de carne al día. Para lograr tal hazaña, Siona construyó una gigantesca casa cerca de la montaña. La casa tiene más de 100 habitaciones, incluyendo varios dormitorios comunales para sus hijos y esposas. Para hacer las cosas más fáciles, Siona coloca a las esposas jóvenes más cerca de su dormitorio y las esposas mayores más lejos. La familia también cultiva su propia comida y ganado, funcionando como un pequeño pueblo se tratase. Aún no ha designado un heredero para el clan familiar y hasta entonces piensa seguir al frente. 5. Científico español, las ferias esotéricas siembran y refuerzan la irracionalidad. Fuente, Levante, EMV. El diario regional español Levante, EMV ha publicado recientemente un artículo titulado, La realidad de las ferias esotéricas, firmado por Francisco Catalá Ferriol, profesor de la Escuela Valenciana de Astronomía, ABA. Lo reproducimos a continuación. Todos los años, al acercarse la mágica fecha del solsticio de verano se celebra la Feria Esotérica, Espiritual y Alternativa de Valencia. Un bullicioso evento en el que se ofrecen muy diversas actividades y además se vende una muestra de casi todo lo relativo al mundo de lo mágico y espiritual. Allí se ofrecen talleres como, terapia de cuerpo y mente a través de la danza, o para, aprender a detectar energías negativas y saber si nos han hecho un trabajo de magia o echado mal de ojo, con regalo de amuleto protector, o, armonización de viviendas y terapia personal con orgonitas y pirámides. Y conferencias, astrología india, quiromancia con el tarot, numerología kármica y transgeneracional, registros akásicos. Todo un poco estrafalario pero al fin y al cabo inofensivo. Tal vez, si algo tienen en común actividades tan diversas es algo de lo que la Feria presume, su alternatividad y esoterismo, es decir, su deliberado alejamiento del sentido común, de la racionalidad y la ciencia real. De aquello que empezó en el Renacimiento y la Ilustración y ha permitido a la civilización superar el oscurantismo de eras lejanas donde la ignorancia, el pensamiento mágico y la superstición imperaban, y donde las religiones organizadas dominaban las vidas. Se aducirá que podemos apreciar la importancia del pensamiento racional sin por ello renunciar a pasar un rato dejando volar la imaginación. Al fin y al cabo, cualquiera puede gozar de la magia y el misterio en la música, la poesía, el cine. Gran parte del valor de estas actividades humanas reside precisamente en la construcción de otra realidad. Y es cierto, la ciencia no es la única manifestación valiosa del conocimiento humano, que no nos ciegue el cientificismo. ¿Quién puede negar lo placentero y hasta saludable de sumergirse en los mágicos mundos de Star Wars, Harry Potter o el Señor de los Anillos, de disfrutar de esas realidades imaginarias para después volver al universo real de nuestras vidas? Entonces, ¿qué hay de malo en estos festivales? Hay no pocas personas que creen posibles entidades y hechos sobrenaturales, y que lo esotérico existe. Son víctimas fáciles de embaucadores que les venderán aquello en lo que quieren creer. Además, aquellos que apreciamos la ciencia, y más aún si la enseñamos, observamos que estos espectáculos extravagantes siembran y refuerzan esa irracionalidad, incuban mentes refractarias al conocimiento científico del mundo y, en suma, interfieren con esa educación científica de la que una sociedad informada y verdaderamente libre depende. Filósofos y científicos que participan en la comunicación de la ciencia han destacado la necesidad del escepticismo, de pensar críticamente, de aprender a diferenciar el conocimiento científico de las pseudociencias y de la importancia de combatirlas. Porque una sociedad crédula, sin cultura científica, es una sociedad débil, enferma y manipulable. Carl Sagan, en el mundo y sus demonios, afirmaba, la ciencia, más que un cuerpo de conocimientos es una manera de pensar. La Asociación Valenciana de Astronomía, recientemente colgó en su muro de Facebook un breve vídeo con imágenes de Júpiter obtenidas por Juno, esa sonda robótica que ahora mismo sigue explorando aquel mundo lejano. Hay más magia y misterio, además de incuestionable belleza, en esas imágenes que en todas las ferias esotéricas que se puedan celebrar en el mundo, y además no confunden, sino enseñan, porque son parte de la realidad. 6. México, el asesinato de 28 presos de una cárcel fue un ritual a la santa muerte. Fuente, varios medios. Los 28 presos asesinados el pasado 6 de julio en el penal de Acapulco en el contexto de una riña entre reclusos fueron ejecutados en medio de un ritual de la santa muerte, y de acuerdo con las primeras investigaciones el ataque habría sido comandado por Manuel García, el meño, y Oscar Silva, del cartel independiente de Acapulco. Lo cuenta el diario de Morelos. Según lo informado por el diario Reforma, los asesinatos fueron perpetrados con armas de fuego y se contó con la complicidad de custodios, sin embargo, el gobernador Héctor Astudillo aseguró que la mayoría de los homicidios fueron con armas blancas. Asimismo, se dio a conocer que fueron los propios custodios quienes escondieron en el área de carpintería y sastrería, armas y artefactos explosivos. Por otro lado, el portavoz de seguridad del gobierno estatal, Roberto Álvarez Heredia, aclaró que el director del penal de Acapulco, Miguel Ángel Gómez Carduño, sigue en funciones, pero está bajo investigación junto al resto del personal para determinar si incurrió en delito, por omisión o comisión, después de la masacre. Es difícil encontrar en los medios mexicanos más referencias concretas al aspecto ritual de la masacre. En bajo palabra leemos que el gobernador del estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, ha descartado la riña como motivo, aunque fuera la primera línea de investigación, y ha afirmado que la mayoría de muertos fueron encontrados frente a una imagen de la Santa Muerte con monedas encima, por lo que consideran que se trataría de un ritual vinculada a la violencia y al crimen organizado. Por otro lado, en el Valle de México se han consolidado los sitios de veneración de la Santa Muerte, tal como señaló el profesor, investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, UAM, Juan Luis Ramírez Rita. En el Sol de Toluca leemos que el especialista dijo que el culto a esa, santa, tuvo su cúspide con la violencia desatada en sesenios anteriores en la lucha contra el crimen organizado. Ramírez Rita afirmó que el fenómeno actualmente ha perdido creyentes pero los que persisten se han consolidado porque va más allá de una moda o la instalación de nichos. El catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esa alma mater expresó a la fecha no se ha logrado fortalecer una, iglesia, significativa en torno a la llamada, niña blanca, sino que más bien prevalecen sectas, tras una disminución de seguidores, quienes a su vez se han adaptado a diferentes momentos. El culto a la Santa Muerte, explicó, obedece a un padecer colectivo de la violencia en México, y a raíz de esto muchas personas se volcaron a la devoción o seguimiento a esa figura. Después de un tiempo o de que pasó la intensidad del culto, un sector de sus seguidores regresó al catolicismo, mientras que otros más continuaron con esa devoción porque les permite decodificar y comprender lo que viven, afirmó el doctor en antropología. La perspectiva y proyección de las nuevas generaciones, apuntó, es de cambio, por decirlo de una forma, de software, así como de actualización del mismo, lo que generó, un agotamiento de un culto ante una insatisfacción. Lo anterior, sostuvo, quiere decir que los niños y jóvenes de esa época hoy en día son adultos, la población se reconfigura y envejece, ya no son los jovencitos de hace una década. No obstante, recalcó, existe mayor apertura para mostrar su culto públicamente al colocar un altar, en el mercado o en las unidades del transporte público, que significa su consolidación pues antes era mal visto por la sociedad. Persiste su culto. Pese a la ola de violencia y la cantidad de delitos que azotan la ciudad de Chihuahua, el culto a la Santa Muerte permanece entre sus habitantes, pues a pesar de haber sido destruidos dos altares donde se adoraba a la deidad, las personas continúan frecuentándolo y depositando veladoras, encendiendo inciensos, dejando, mandas, y ofrendas, que evidencian la popularidad de la práctica no aprobada por la iglesia católica hacia la calavera envuelta en túnicas de colores. Según leemos en el heraldo de Chihuahua, las figuras de la Santa Muerte van desde 20 pesos la de 10 centímetros hasta 5.500 pesos la de 1,80 metros de altura, como se ofrecen a la venta en la hierbería Mesa y Molina, que se ubica en la avenida Niños Héroes y Sexta, donde la clientela fluye constantemente realizando compras con artículos relacionados a la Santa Muerte. Figuras, colores y significados. Existen las figuras de diferentes tamaños y colores, cada uno de ellas con un significado sobre la petición que le realiza el adorador, y con una intención determinada, por ejemplo, de acuerdo al color de la veladora, de la imagen que se adquiera, se puede combinar con el mismo sentido de petición el incienso, y realizar un ritual. Las intenciones son diversas y especificadas con una oración preestablecida por cada petición, por ejemplo, abrir caminos, amor y pasión, armonía y amor, buena fortuna, cosas desesperadas, ciega, sorda y muda, de la abundancia, de la fortuna, del estudiante, del hogar, del migrante, del perdón, del preso, del puro, dominadora, enemigos, evitar robos, guadaña protectora, invocar, salud, negocio, negocio y trabajo, niña blanca, oro, págame pronto, protección para el embarazo, negocio, camino, reversible, siete potencias, tapabocas, entre otros. Por el color se eligen de acuerdo a su significado, como la blanca que es llamada niña blanca, que ayuda a limpiar toda energía negativa, la roja se relaciona con el amor y la pasión, también con la estabilidad emocional. La dorada representa la abundancia, dinero y el éxito en los negocios, la verde se refiere a la justicia y problemas de índole legal, la amarilla da solución rápida a cualquier problema menor, café es ideal para los problemas que se presentan en la vida, morada es para despertar o reforzar cualidades psíquicas, azul representa la sabiduría, el entendimiento y la color hueso es recomendada para la paz y la armonía en las casas o negocios. La figura se representa por una calavera cuyo cuerpo es vestido por una túnica de diferentes colores, y sostiene en la mano derecha un globo terráqueo y en la izquierda una guadaña. El local cuenta con su propio altar, donde le son depositadas desde bebidas alcohólicas, cigarros, manzanas, dulces, paletas, monedas, entre otros recuerdos. 7. Argentina, buscan a una tarotista que estafó a varios clientes y desapareció. Fuente, la capital. Una maniobra increíble se investiga en San Lorenzo, Argentina, donde una mujer que dijo ser tarotista y vidente engañó al menos a tres clientes y le sacó 98 mil, 150 mil y 100 mil pesos, respectivamente, en total, el equivalente a casi 18 mil euros, y luego desapareció del departamento donde los atendía para darse a la fuga. Según informa Marcelo Castaños en el diario La Capital, el primer hecho fue denunciado primero por Walter César S., de 46 años, quien manifestó que por problemas personales recurrió a una mujer que se dijo llamar Luciana Ángeles, presuntamente vidente y dedicada al tarot. Prometió devolverle el dinero curado. Según fuentes del Ministerio Público de la acusación, el hombre contactó telefónicamente con el número que la mujer había divulgado y desde allí le indicaron que se dirigiera a un domicilio de Avenida San Martín al Mil, en pleno centro de San Lorenzo, donde atendía a la vidente. Allí se encontró con la mujer, de aproximadamente 40 años y con acento chileno, quien le pidió para curar sus males la suma de 98 mil pesos. Ese dinero, según le prometió, sería sometido a una curación y devuelto al día siguiente. Sin embargo, al regresar al domicilio, la víctima se encontró con que la casa estaba deshabitada. Podría no haber delito. La denuncia fue radicada el pasado 5 de julio en la Comisaría Primera de San Lorenzo, y el caso quedó en manos del fiscal Leandro Lucente, quien evaluará los datos aportados. Ocurre que si la persona entregó el dinero voluntariamente, no habría delito, salvo que se pueda probar que había una promesa de contraprestación concreta por parte de la presunta estafadora, o que hubo un ardir para quitarle a la víctima involuntariamente su dinero. También hay que establecer si hubo algún tipo de convenio escrito o si fue todo de palabra, entre otras cuestiones. Otros estafados. No obstante, todos estos elementos tendrán que ser evaluados por el fiscal de acuerdo con los testimonios de las víctimas. Porque el primer denunciante no fue el único. Una mujer de 60 años también se presentó en la policía diciendo que había sido estafada por la misma vidente, a quien identificó con el mismo nombre que le dio a la anterior víctima, pero esta vez el supuesto ardir fue por la increíble suma de 150 mil pesos. Según pudo saberse, la mujer visitó al evidente en cuatro oportunidades para sanar problemas personales, y en cada encuentro pagó mil pesos de consulta. En este caso, la presunta estafadora le habría dicho que para acelerar la sanación tenía que llevar 150 mil pesos, con la particularidad de que esta cantidad debía ser colocada en una olla. Al igual que el primer denunciante, la víctima debía volver al día siguiente a retirar el dinero. Y del mismo modo, se encontró con que la tarotista se había esfumado. Y el pasado 7 de julio, un nuevo denunciante, cuya identidad no trascendió, hizo saber que la mujer le pidió 100 mil pesos. Muy extraño. Para el fiscal, que mantiene por el momento mucha prudencia, resulta sumamente extraña la mecánica pero sobre todo los montos que estuvieron en juego, ya que nadie va con tanta facilidad y deja, aunque sea por una promesa, semejante cantidad de dinero a una desconocida. De todos modos, todos los casos son objetos de una investigación que acaba de comenzar. Según los denunciantes, la supuesta vidente es chilena, de tez blanca, de altura y excelente vestir, según lo denunciado. El problema radica en que el departamento que utilizó para montar el negocio habría sido alquilado sin contrato y pagado con anticipación, por lo que se desconocen sus datos de filiación. Allí se instaló con un hombre, presuntamente su esposo, y dos niños, aunque esto también deberá ser corroborado por el fiscal, que comenzará a tomar los testimonios correspondientes. Los investigadores presumen que la estafadora habría comenzado a operar en la región hace más de un mes, y se sabe que se dio a conocer a través de folletos repartidos en la calle, y hasta en algunos medios de comunicación locales. Probablemente su permanencia en un lugar, acompañada por su perfil, colaboraron para ganarse la confianza de algunas víctimas. 8. Detienen en Marbella a un chamán por estafar con rituales curativos. Fuente, EP. Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad malagueña de Marbella a un hombre de 34 años y natural de Qatar por estafar presuntamente más de 35.000 euros a una mujer con supuestos rituales para curar sus males, según informa Europa Press. La mujer contactó a través de Facebook con una persona cuyo nombre era similar al de un reconocido médico espiritual mexicano y que, según informa la policía en un comunicado, resultó ser un presunto estafador. Según las pesquisas, el investigado se hizo pasar supuestamente por el conocido médico espiritual, para lo que adaptó el nombre de ese chamán, alterando el orden de algunas de sus letras de tal manera que resultaba difícil apreciar los cambios. El supuesto gurú convenció a la víctima de que para solucionar sus problemas y los de su familia debía ayudar con regalos y dinero a una tercera persona, amigo del gurú, residente en Marbella y que también pasaba un mal momento, y que la ayuda, junto a algún hechizo, revertiría en su bienestar y en el de su familia. El hombre, fue dando a la víctima una serie de indicaciones y penitencias que debía cumplir con la advertencia de que en caso de que no lo hiciera los males empeorarían hasta el punto de causar la muerte en su entorno familiar, apunta la policía en la nota de prensa. Siguiendo las directrices del supuesto falso chamán, la mujer fue entregando distintos regalos por valor de más de 13.000 euros y 12.000 euros en efectivo a la persona que le había indicado. A raíz de la denuncia presentada por la afectada, los agentes descubrieron que se trataba de una presunta estafa en la que a lo largo de varias semanas el falso chamán, que habría urbido un plan en el que valiéndose de la figura de un amigo inexistente, consiguió estafar más de 35.000 euros a la denunciante. La Policía Nacional realizó un registro domiciliario en Marbella en el que se han recuperado 5.553 euros en efectivo, un televisor de 60 pulgadas, un ordenador y un teléfono de última generación, un vehículo, dos cámaras de fotos y dos relojes. Además, el investigado ha sido detenido por su presunta implicación en un delito de estafa. 9. Argentina, detienen a dos sacerdotisas Zumbanda por narcotráfico y rituales. Fuente, Diario NCO. Una pareja de mujeres fue detenida en el barrio Santos Vega de la localidad bonaerense de Lomas del Mirador. Están acusadas de vender droga y hacer rituales Zumbanda para maldecir a otros narcotraficantes, según informa el Diario NCO. Se incautaron en el lugar de 14 kilos de marihuana, mil dosis de paco y 500 gramos de cocaína. Una banda narco liderada por una pareja de mujeres apodadas, La Bruja, y La Pelo Duro, que operaba en el interior de la Villa Santos Vega, Lomas del Mirador, fue desbaratada el pasado 16 de julio después de una serie de allanamientos realizados por la policía de la provincia de Buenos Aires. Los operativos, siete en total, estuvieron a cargo de personal de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado, Delegación La Matanza, quienes lograron aprehender a ocho personas, entre ellas las principales acusadas de la actividad ilícita. Según informaron las autoridades, La Bruja, también apodada, La Piru, había adquirido su apodo en el barrio por los supuestos rituales Zumbanda o de hechicería que realizaba para maldecir los bunkers de droga de la competencia. Ella, junto a su novia, La Pelo Duro, daban las directivas a las otras mujeres de la organización, quienes se encargaban a repartir la droga a distintos vendedores ubicados en puntos de comercialización al menudeo. Además, la banda narco contaba con hombres que oficiaban de satélites, que se ubicaban en puntos estratégicos de acceso a la villa para dar aviso en casa de ver movimiento policial en el lugar. Después de una amplia pesquisa, que incluyó la toma de placas fotográficas, filmaciones, seguimiento y vigilancia encubierta, los investigadores identificaron a las principales personas acusadas y los domicilios que frecuentaban y con aval judicial, montaron los operativos que permitieron las respectivas capturas. Como resultado de los procedimientos, la policía secuestró 14 kilos de marihuana, 13 ladrillos, 300 envoltorios y picadura, 1.000 dosis de paco, 500 gramos de cocaína, dinero en efectivo, y elementos de interés para la causa. Los aprehendidos quedaron a disposición de la UFI temática de estupefacientes, a cargo del Dr. Marcos Borghi, del Departamento Judicial de la Matanza. 10. Polémica en Argentina por la visita de una vidente ecuatoriana y por sus ritos. Fuente, varios medios. El pasado 14 de julio, la vidente ecuatoriana Shirley Barahona realizó un ritual abierto de saludo al agua, en el cuarto tramo de la costanera de posadas, Misiones, Argentina. Según leemos en el medio primera edición, la ceremonia estuvo abierta a todos los que desearan asistir, con la posibilidad de realizar una petición y después presentar una ofrenda que podía ser pétalos de rosas rojas o un fruto rojo. Shirley Barahona llegó a posadas de la mano de la Fundación Agua para sumarse a un equipo de terapias alternativas. Es conocida por sus predicciones políticas y fue quien anticipó la presidencia de Mauricio Macri. Desde entonces es conocida como la Bruja de Macri. También la llaman de diferentes equipos de fútbol para hacer rituales de limpieza, y liberar las canchas de todo mal. Shirley no se dedica solo a la adivinación, sino que además realiza rituales ancestrales del fuego sagrado de Ichachilatlán de la cultura azteca que afirma que es una tradición antigua anterior a la colonización europea. Me divierte que me llamen bruja. Durante su estancia en posadas visitó la redacción de primera edición y allí aseguró que sus visiones no son a pedido de nadie. Sí reconoce que la llaman de diferentes equipos de fútbol para realizar rituales de limpieza, y potencialidad para liberar las canchas de todo mal. Me tocó limpiar el estadio de Barcelona en Ecuador y sacamos una maldición de casi 30 años. Esto lo puede contar después de que se cumplen las predicciones, pues ella habla de las interferencias de celos, envidias y tantas otras malas energías que interfieren. Cuando le preguntamos si le gusta que la llamen bruja dice con humor, me divierte que me llamen bruja, pues en realidad soy licenciada en ciencias políticas y las visiones que tengo me llegan, así sin más. En cuanto a sus rituales ancestrales del fuego sagrado de Chachilatlán, afirma que provienen de la cultura ancestral y que ella aplica en sus rituales. Se refirió a su acto público como un ritual abierto de saludo al agua, y todos podrán llevar sus peticiones y ofrendas porque para pedir algo tienes que ofrendar. La reacción de los evangélicos, guerra espiritual. La realidad superó la ficción el 14 de julio por la tarde en la costanera, donde un grupo de personas se juntaron a orar con el fin de conjurar los poderes maléficos de la bruja de Macri, que hizo un ritual, en el río Paraná. Así lo cuenta el medio Misiones 4. Una verdadera escena dantesca se vivió en la costanera de Posadas, en el sector del muelle, cuando un grupo de evangélicos decidió hacer una ronda de oraciones en respuesta a un supuesto, maleficio, realizado por la ecuatoriana Shirley Barahona, más conocida como la bruja de Macri. Barahona desembarcó en posadas para llevar a cabo un ritual, en el río Paraná. La mujer habría llegado con la comitiva de Cambiemos que tuvo una cena para recaudar fondos para la campaña electoral. Al conocerse su presencia y el ritual que iba a llevar a cabo, grupos de evangélicos se autoconvocaron para combatir, el supuesto, pacto con fuerzas oscuras en el río, que iba a llevar a cabo la denominada hechicera. Así pues, la cosa llegó a mayores porque se congregaron a través de las redes sociales y llevaron a cabo una oración en los templos y en la costanera con un pastor y su tropa en el mismo momento en que se encontraba Barahona. Hoy por el viernes, está previsto para las 17 hectosegundos, en nuestra ciudad, que una persona que la etiquetan como, bruja, estará maldiciendo el río Paraná. Creemos que en nosotros opera un espíritu mayor que todos los espíritus, por lo tanto cualquiera sea el principado que ella active será destruido por el nombre de Jesucristo, expresaron los acólitos evangelistas previo a la guerra espiritual que se desarrolló con el río Paraná como escenario. No hay que escandalizarse ni mucho menos temer. Todos están derrotados cuando el nombre de Jesús es invocado. En este momento en su nombre desactivo toda palabra de maldición que invocaría espíritus del inframundo los declaro inoperantes y destruidos. Todos confiagamos declaraciones y no demos lugar al diablo sino por el contrario que el todopoderoso los consuma. Vencidos están, escribió el enajenado religioso en una conocida red social. De esta forma, se libró una verdadera, batalla espiritual, en la costanera de posadas, entre una, bruja, del pro y unos campeones del cristianismo evangélico, escena que sorprendió y movió a la risa a los ocasionales transeuntes que pasaron por el lugar. Según el medio, parece ser otro capítulo, el más bizarro de los últimos tiempos, de la política misionera, la gente se movilizó para conjurar una amenaza invisible en lugar de discutir en términos políticos, el programa de gobierno que encarna el presidente Macri. Desde luego, es más simple orar contra un maleficio que pensar en un proyecto político alternativo al que encarna el gobierno. La RIS es una red de expertos y estudiosos católicos sobre el fenómeno sectario y la nueva religiosidad, presentes en España y Latinoamérica, y abarcando las zonas lusoparlantes. Pretende ofrecer, también con este boletín informativo, un servicio a la iglesia y a toda la sociedad. La RIS no se responsabiliza de las noticias procedentes de otras fuentes que se citan en el momento debido. La RIS autoriza la reproducción de este material, citando su procedencia. Gracias por ver el video.